Me encuentro en Morata de Tajuña y estoy junto a lo que es un búnker, un línea ametralladora de la guerra civil del bando republicano. Este es lo que he señalizado, que vengo de la vía verde y más arriba tiene las señales y tiene un panel informativo y ya lo tenéis, línea ametralladora, segundo línea de defensa del jarama, con su plano, foto de cuando se hizo y está numerado, este es el elemento 7 está aquí junto a lo que es en un campo de olivos y lo que es de viñas, está bien conservado va junto a la carretera M302 de lo que va de Garganda, creo que a Chinchón Tiene lo que es en el frente una astillera para una ametralladora y otra dos en la derecha e izquierda vamos a ver, la entrada está por aquí vamos a entrar la astillera frontal, vamos a ver lo que es la ametralladora una del lado derecho de la entrada, vamos a entrar y otra del lado izquierdo, está bien conservado Hormigón, bien ancho Si se puede ver Está conseguado Mira un nido Que bonito Vamos a salir Ahí está la vía verde Por donde vengo Han tenido el detalle De poner el cartel Secretos de la vía verde del Tajuño Elemento 7, nido de ametralladora También han tenido lo que haya el detalle Ahí están El campo de olivos El nido de ametralladora De moda de Tajuño Y voy a decir el Gran del Rey, perdón Lo que es el nido de ametralladora El búnker Está aquí Con su cartel informativo Y voy a seguir para adelante ahora Que voy a buscar lo que es la cueva Voy a ir por detrás De donde está la vía verde Seguiré Voy a buscar la cueva Y siguele para adelante Continúo Continúo en monotra Tajuña Continuando por lo que es la vía verde Acaso 200 o 300 metros Está el búnker Pues aquí está La cueva de la guerra civil Igual, está señalizado Cueva de la guerra civil española Elemento 8 Secreto de la vía verde del Tajuño Como mismo supone el informativo No está vallada Como podéis ver Se utilizó como refugio Como lo que es hospital Almacén Lo que es la guerra civil Para lo que es las tropas Y luego después de la guerra civil Pues el uso para cultivo del champiñón Y algunas con lo que es vivienda No sé, tiene el detalle Y a mí me gusta De que te pongan un panel informativo Con lo que es de Lo que se usaba Y con la historia de lo que es del lugar Y así puedes aprender más cosas De lo que es la guerra civil En lo que es la alambrada Hay un hueco Que se puede entrar Como ves ahí Hay un hueco de la alambrada Que lo han hecho Para poder entrar Que yo soy un poco más burro Y la ladera esa he bajado yo Y luego me di cuenta Pero bueno Vamos a entrar A la cueva Lo veo y me voy Con lo que es respeto Y sin destrozar nada Y a la entrada de la cueva Lo más sorprendente Que son agujeros de bala Si no me equivoco Son agujeros de bala Si no me equivoco Y si no me equivoco Eso Es una bala Joder Qué flipante Bueno venga Entramos Donde es el frontal Tiene varias estancias Voy primero para acá Está como Lo han dado No sé como No sé qué decir Si es como yeso O cal O qué es Por acá No lo han dado a cal Me voy a dar que es cal Si no me equivoco No está ahí en la mierda Un montón de ropa vieja Aquí tirada La gente es cerda Otra estancia Tendría una Dos Aquí otra entrada A la cueva Lo mismo Y en la mierda De basura Es ropa vieja La gente es cerda No tiene respeto A nada Aquí está llena más de tierra Es más difícil de entrar Da por la otra Y lo mismo Y lo mismo Está como llena de cal Es una guarra A veces digo burras en los vídeos Lo siento Lo soy así Voy a continuar Ahí pone dentro Yo Ahí se pone dentro Yo Por ahí Y para acá Y aquí algo Lo que leí en el cartel Que es el hueco Aquí estaría Imagino La chimenea O la cocina Porque aquí está El hueco Si podéis ver Es el hueco De la chimenea Aquí hay otra estancia Me recomiendo Lenta con un frontal O una linterna Aquí otra Aquí tengo que agacharme Porque me doy arriba En el techo Y otra entrada De la cueva La que se ve por fuera Y aquí tienes la entrada Que comunica Por donde he venido Y aquí más Mira Más agujeros de bala Es otro agujero de bala Y aquí ya salimos Salimos fuera De la calle Y aquí ya salimos Y aquí ya salimos Salimos fuera No está llena de basura De mierda Como siempre la gente Muy guarra Y no respeta nada Pues nada Otra cosa más que he visto Y he conocido aquí En lo que es En Móleta de Tajuña Me hace la pena Venga Voy a seguir para adelante Y espero que os guste Más agujeros de bala Más agujeros de bala